Bueno, ya tenemos por aquí al Choco, Juan Carlos Santana, que nos va a hablar de fútbol, béisbol, Elaine Martínez y de qué más. Sí, la gente que va por Alemania está celebrando, porque de verdad que fue un azote. Hasta el Choco siento como una felicidad desde el interior de tu corazón, porque ya aplastaron al Barcelona. ¿Qué pasó? No, 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 para nada. De alguna manera me gusta el Barcelona por la presencia de Lionel Messi, pero los fanáticos del Barcelona se quedaron esperando algún despertar de su conjunto, pero así es el deporte, así es el fútbol. El Bionic volvió a golear al Barcelona, con marcador de 3 a 0 avanzando a la final de la Liga de Campeones, donde enfrentará al Borussia Dortmund. En un duelo inédito, Bayern atacó sin piedad a un Barça, que no contó con su principal jugador, el delantero Lionel Messi. Por primera vez, dos equipos alemanes disputarán la final de la UEFA, el próximo 25 de mayo en el estadio de Wembley. El Club Bameso celebró este miércoles un encuentro con la prensa, donde dio a conocer la conformación de su equipo de baloncesto, de cara al torneo superior del distrito, el cual iniciará el próximo viernes 3 de mayo en Mauricio Báez. Lo que ustedes están viendo en el día de hoy, en esta rueda de prensa, es un ejemplo de lo que es el Club Bameso, detrás de esos 12 muchachos que salen a defender nuestras seis letras. Así que para mí no significaría mucho otro trofeo, como aspiramos a tenerlo otra vez, si al final de la carrera yo no logro ver en cada uno de ustedes forjarse como mejores seres humanos. Los bicampeones distritales tendrán en sus filas a jugadores como John García, César Rosario, Juan Miguel Suero, Pedro Ariel Martínez, así como también los refuerzos Cable Lynch y Luis Klinch. La campeona mundial de boxeo, la dominicana Dayana Santana, fue recibida por el ministro de la Juventud, ingeniero Jorge Minaya, en su despacho, luego de haber retenido su título pluma de la FIB, tras vencer la semana pasada en Argentina a la retadora Claudia López. Santana dijo que tenía el compromiso de hacer su primera visita al llegar al país al Ministerio de la Juventud, y agradecerle por el respaldo brindado en su última pelea. Ánimo a nuestra campeona, pasamos ahora a ver cómo estuvo el Mangú Power. Aquí tenemos, atención Suzuki, a Robinson Cano, conectando profundo por el right field. En alcantar. Cuadrangular para Robinson Cano, victoria de los Yankees, 5 vueltas por 4 ante el equipo de Houston. Aquí tenemos ahora a Jordani Valdespín conectando profundo por el right field. En alcantar. Cuadrangular para Valdespín, su número 2 de la temporada, victoria de los metros, 7 vueltas por 6 ante la escuadra de los Marlins de Miami. Y bueno, Boston ha colocado la serie ahora 3-2, su victoria 92-86 ante el conjunto de los Knicks, con una buena actuación para Kevin Garnett esta noche. Decir también de que el equipo de Indiana derrotó a la escuadra de los Hawks de Atlanta con marcadores 106 por 83. Y en estos momentos, Houston Rockets está venciendo al conjunto del Tunnel de Oklahoma con una buena participación del dominicano Francisco García, que lleva hasta este momento 15 puntos. Con esta información, despedimos los deportes. Yo regreso con ustedes. Bueno, Choco, muchísimas gracias. Yo sé que hoy en especial tú tienes como una felicidad que te ilumina. Nosotros vamos a seguir aquí con más información. Bueno, seguimos, continuamos con más información. Esta información es deportiva, pero es muy triste porque los restos del ex basquetbolista Miguel Esteban, mejor conocido como El Calié, son velados esta noche en la funeraria municipal de Gualey. Luego de fallecer de insuficiencia renal, Esteban dio varios campeonatos al equipo de San Carlos en el baloncesto superior del Distrito Nacional. Y desde hacía años estaba aquejado de insuficiencia renal, por lo que se había retirado del baloncesto superior. Organizaciones comunitarias, religiosas y el plan estratégico que comprende las 27 comunidades circundantes a la carretera turística Gregorio Luperón, que comunica a las provincias de Santiago y Puerto Plata, demandaron la rápida intervención del presidente Danilo Medina, pues el turismo y el comercio han decaído fruto de su mal estado. Jamie Acevedo nos cuenta más. Los deslizamientos de tierra en la carretera turística que a lo largo de los años vienen sucediendo ha causado el deterioro en más de un 80% de la vía, desatando que estas organizaciones se unan a la demanda de su pronta intervención. O sea, que no nos hablen más de que está en proyectos, sino que se empiece ya. Los negocios están quebrando, en más de un 80% han tenido que cerrar sus puertas. Los demandantes establecieron que la carretera Gregorio Luperón constituye un lazo de unión entre las provincias de Santiago y Puerto Plata a través del turismo de montaña, sus museos y ríos, el cual se hace débil pues la gente prefiere evitar la vía por lo peligrosa que sea tornado. Esta es una zona turística, donde tenemos la ruta del café, el boulevard de la caña, la ruta del ámbar. Podemos observar el museo de las hermanas Mirabales. De su lado, transportistas se quejaron por el deterioro de sus vehículos. Desde Santiago, Jamie Acevedo, Noticias Telemicro. Señores, si el gobierno presentó su primera encuesta nacional de inmigrantes para determinar la cantidad de la población de origen extranjero residente en el país, vamos a ver esta información con nuestra compañera Francis Zavala. La primera encuesta nacional de inmigrantes de República Dominicana, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas y auspiciada técnica y financiera por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y por la Unión Europea. De ese total, 458 mil 233 personas son nacidas en Haití, lo que representa el 87.3% de la población inmigrante. La muestra fue de 68 mil viviendas y lugares habitados, 13 mil 449 inmigrantes entrevistados, 6 mil 997 nativos descendientes de inmigrantes, 20 mil 446 personas de origen extranjero en total. Los resultados del estudio fueron dados a conocer por el ministro de Economía, Temístocles Montaz, en el Palacio Nacional, quien dijo que después de Haití, las 10 naciones de donde proceden más inmigrantes son, en primer lugar, Estados Unidos con 13 mil 524, España con 6 mil 720 y Puerto Rico con 4 mil 416. Los inmigrantes haitianos en términos ocupacionales se concentran en cuatro ramas, el sector construcción, la agropecuaria, el comercio y un 10% se dedica a otros servicios. En el Palacio Nacional, Francis Zavala, Noticias Telemicro. Y para concluir, vamos a conocer algunas opiniones más de nuestros seguidores a través de Twitter por arroba telemicro 5. Le hemos hecho una pregunta hoy día del trabajador y dice así, ¿qué consejos le da a los empleadores para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores? Bueno, tenemos Elaine Andrés Mercado que dice, a los empleadores que traten bien a los empleados que son los que lo hacen más ricos, sí al reajuste, la vida está difícil. Dice Antonio Mendoza, los patronos tienen que mejorar el sistema salarial de todos sus empleados para que el trabajo se les haga menos tedioso. Bueno, pero así también opina este empresario joven, él dice, cuando un empleado no tiene trabajo, lo desea, pero después que lo tiene, no lo valora, piénsalo trabajador. Ese es un excelente consejo, gracias de verdad al empresario joven por esa opinión, hay que valorar los trabajos. Bueno señores, de esta manera finalizamos por esta noche la emisión estelar de Noticias Telemicro. A ustedes un millón de gracias por acompañarnos, será hasta mañana si Dios quiere y lo permite. Dios le bendiga.